En este episodio, vamos a ver detenidamente el helicóptero de Sky, el enorme camión Paw Patroller de Ryder y el pack de acción. Tres juguetes de la patrulla canina para ampliar nuestra conexión. Vamos a abrir primero el helicóptero de Sky. Es tal y como lo conocéis del programa, gris y rosa. Puedes mover las palas del rotor o las alas del helicóptero. Y a los dos lados tenemos dos alas que pueden abrir y cerrarse. Y por supuesto, también incluye una figura de Sky que encaja perfectamente en el helicóptero. Y ahora vamos con el camión gigante, el Paw Patroller. Es igual al de la serie original. Entero blanco con el techo rojo. ¿Escuchasteis? Viene con sonido y luces como veis. En la parte de arriba del set hay una figura de Ryder y su vehículo. Vamos a abrir la caja y vemos qué trae. Aquí tenemos la parte frontal del mega camión Paw Patroller, el parabrisas, el techo, la parrilla frontal gris y el parachoques y podéis ver lo increíblemente largo que es este camión. Aquí tenemos la figura de Ryder, que saco de su envoltorio. Viene con casco y totalmente equipado con pantalones y chaqueta. Y con su vehículo también. Y para no dejar la cabina del Paw Patroller incompleta, voy a abrir el pack de acción para tener tres figuras adicionales para colocar en el camión. En el pack de acción tenemos tres bolsitas que contienen una figura y un escudo muy chulo. Por ejemplo, en el primero tenemos el escudo de Rubble, la llave de tuerca y por supuesto la figura de Rubble. Cada una de estas tres figuras tiene una función especial. Cuando presionas un pequeño botón que hay en el collar, siempre sucede algo. En Rubble, por ejemplo, una pala sale de su mochila en la parte de atrás. Y cada una de estas figuras de este set de acción tiene una función especial muy chula. En la siguiente bolsa tenemos nuevamente un escudo y una figura. Esta vez de Perrobot o Robot Dog. Por supuesto, también tiene una función genial. Primero armamos el escudo. Con tan solo un clic está montado. Robot Dog es completamente móvil, tanto en la cabeza como sus cuatro patas. Y tiene una función genial en el cuello. Aprieta el botón y se despliegan los torpedos. Y en la última y tercera bolsa hay un escudo con un copo de nieve y un abeto con nieve, que pertenece a Everest. La figura está muy bien diseñada, tal como en la serie, con su mochila grande en la espalda de la que sale algo genial. Cuando aprietas el mini botón, sale una especie de garra o torpedo por el lateral. Y puedes hacerlo saltar tantas veces como quieras. Voy a usar las tres figuras para darle vida al Paw Patroller. Por supuesto, Ryder debe ir en el asiento del conductor o puesto de mando y luego viene Rubble, que saca su pala a la mínima alerta. Luego tenemos el perro Bot y Everest, la última figura que cabe en la cabina. En la parte posterior de la cabina también tiene su mapa. Para que los perros y Ryder siempre sepan el camino, cerramos la cabina y antes de seguir viendo el camión, voy a enseñaros el vehículo de Ryder. Para esto, tengo que sacarlo de la cabina. Simplemente abro la tapa, saco la figura y monto al Ryder en el vehículo. Este vehículo se asemeja mucho al de la serie real. El mismo color y la figura se ajusta perfectamente. Y ahora volvemos con el camión de Paw Patroller. Os voy a enseñar la función más guay que tiene para mí. Tienes que girar el logo hacia un lado para abrir toda la parte trasera del camión. La puerta trasera salió solo y hay mucho espacio para meter todos los vehículos y figuras de tu colección. Vamos a ver cuántos vehículos y figuras caben en el Paw Patroller. Primero va el vehículo y la figura de Chase. Luego entra Rubble con su excavadora o grúa. Aquí tenemos una escotilla de carga con bisagras que podemos desplegar y tirando de la palanca roja hacia las veces de ascensor. Eso significa que puedes llevar los vehículos con sus figuras hacia arriba y hacia abajo. En la parte superior del camión hay mucho espacio de almacenamiento para el helicóptero de Sky, por ejemplo. Como aún tenemos que aparcar el vehículo de Ryder, vamos a sacar el vehículo de Rubble de nuevo. Lo conducimos fuera fácilmente por la escotilla abierta y en su lugar entra Ryder. Coge el ascensor hacia arriba y así Ryder tiene su aparcamiento en la primera planta, junto a Sky. Bajamos el ascensor y volvemos a meter a Rubble con su excavadora. Cerramos la escotilla, cerramos la cabina y vemos los cinco vehículos con sus figuras bien aparcadas. Aún queda espacio para uno más, pero eso os lo enseñaré en el próximo episodio. Ahora voy a comprobar que se pueda cerrar bien. Pliega la parte de atrás del camión. Hay también una escotilla en el techo que hay que cerrar y ya tenemos el Paw Patroller listo para salir de viaje. Veamos la parte de atrás. Aún queda una escotilla abierta que podemos cerrar para que los vehículos y figuras viajen de forma segura. Ahora echemos un último vistazo a las tres figuras del pan de acción. Aquí tenemos a RoboDog con su escudo en el fondo. Y como ya vimos antes, solo tenemos que presionar el botón del collar para activar las funciones especiales de las figuras. Como veis, funciona a la perfección. Echemos un vistazo general al Paw Patroller con el logo de la pata en el costado. Detrás la escotilla de carga diseñado en blanco con el techo en rojo y ruedas negras. Así es como se ve el Paw Patroller cuando está cerrado. Y así cuando está abierto. Dentro lleva muchas pegatines. Tiene luz y sonido y un ascensor de carga. Aquí detrás vemos el soporte que lleva para que el primer piso no se caiga. Aquí está de nuevo cerrado. Se abre y se cierra muy rápido. Y el Paw Patroller ya está listo para jugar o para que lo uses para guardar tus vehículos y figuras. Y otra vez abierto, con los mapas, pegatinas y todas las características que ya hemos visto. Aquí están todos los juguetes que hemos visto hasta ahora de la Patrulla Canina. Pero, por supuesto, habrá más episodios de la Patrulla Canina. Aquí está el enorme camión, Paw Patroller, los vehículos, las figuras de Marshall, Sky, el pack de acción y mucho más. Si te ha gustado el vídeo, por favor déjame un me gusta y suscríbete al canal de forma totalmente gratuita para que no te pierdas ninguno de los vídeos de juguetes para niños. Espero que os haya gustado este vídeo y aquí abajo os dejo algunas películas más en vuestro canal. ¡Gracias! 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 Gracias!